ANEA 97 Y mira nada más Esta música Del Grupo Guitana Esta noche sube al Matamoros Chocos jugosos Excelente trabajo ¡Échale muñeco! ¡Santéa conmigo acá! ¡El barrio de las 13! ¡Siempre! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡DJ! ¡Amonia! 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 ¡Eres mi vida! ¡Eres mi cielo! ¡Lo pido a bases! ¡Te llamamos Mochilas! ¡Dos, dos, cuatro, tres! ¡Siempre en mi mente! ¡Nisa! ¡Cabamos! ¡Dalabados locos! ¡El Chucky Güero! ¡La Reina y el Jordan! ¡El apueno Pancho y el Malí! ¡El barrio de los muertos! ¡Santa Cruz! ¡Descojo! ¡La dos, cuatro, tres! ¡Y siempre con la paña! ¡No! ¡Presión hombre! ¡Ahora! ¡Oquí a fe llaman un rosa! ¡Florecer el barrio SM! ¡Nunca vamos a desaparecer! ¡Para Pobo Chávez y Pechugas! ¡Chimino Chucky y Pechugyanti! ¡Apuelo Nenuco! ¡Para dos, tres, tres y un netito! ¡Primero que faltaron! ¡La dos, cuatro, tres! ¡Raboso! ¡CBL! ¡Peletroces! ¡BGL! ¡Azla! ¡Razas locas! ¡La cumbia afro! ¡Panero Venteciates! ¡Gospa con chicas de Pumomota! ¡Saludos a mi bandota! ¡La Galanza! ¡Para Murquido Cosi, Checo, Yangy! ¡Editar mariachis! ¡Sonido Proyección Azteca! ¡Publicidades Palacios! ¡Para Chuyi, Cheque y Tene Cabacho! ¡El Chelo, Chucky y Chepe! ¡Para Chuyo y el famoso Mago! ¡Dicenme con la paña! ¡Dicen! ¡A la de bien! ¡Noventa y siete! ¡Oh! ¡Solideros! ¡El Movimiento TV! ¡Como siempre! ¡Panero noventa y siete! ¡Panero y el reto! ¡El Roso Noticioso! ¡Dos, cuatro, tres! ¡Solideros de Corazón! ¡De Insugar Matamoros! ¡Para Pecho Estucha Maite! ¡Pelón Rodríguez! ¡Para Santa Puesa Yaja! ¡Para Panentero, Pelón y Mago! ¡Suavecito! ¡Y Cese! ¡Mochilas, Luz y Penhielos! ¡Nueve, Cere! ¡Palo Milo! ¡Para Panentero, Pucke y López! ¡Syco y el Tee! ¡Siempre Plania! ¡La Pamposa! ¡Susy Rebollero! ¡Buenas noches! ¡Susy Rebollero! ¡Y el Santa Veinte Veinte! ¡Mi compadre Trucha! ¡La Dos, Cuatro, Tee! ¡Samor Maite! ¡Amor Impresionante! ¡Para Panentero, Venta y Siete! ¡El sonido que conquista! ¡Puish! ¡Pania Magiria! ¡Impresionante! ¡Para Quique! ¡Luzero en su cumpleaños! ¡El famoso Luquita! ¡El barrio de la Asunción! ¡Y siempre Pania! ¡Y que pide en tu cabina! ¡Contigo Pania nuevamente! ¡Famoso Dene Álvarez! ¡Su amor a Diana y el Facundo! ¡Para Ericka Tujeracha! ¡Y su amor y Jessica! ¡Sonorizaciones! ¡Supresangas! ¡Y su hermano Amoroso! ¡Señor Montiardero! ¡Y Vázquez! ¡Salón! ¡Pania! ¡Noventa y Siete! ¡Ánimo señores! ¡Entre lluvias y gradillos! ¡Liegaron los más macizos! ¡L13! ¡SMBGT de Zorra! ¡Zorritagüiroquenito! ¡El abuelo Chucky Chino Chiche! ¡Gallo y Atmeri! ¡Para Zaburrata Boni Pipi! ¡Stangi! ¡La vamos a ver! ¡César! ¡Josefina! ¡Amor, amor, amor! ¡El pequeño Ricardo Yur! ¡Todo la peli 13! ¡La asunción! ¡Para peli tanque boludo gallo! ¡Chique! ¡El sapo güero zorra! ¡Todos los que faltanos siempre! ¡Siempre! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Panía, panía, 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 pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso! ¡Sieke, reque, pan! ¡Sieke, reque, pan! ¡Sieke, reque, pan! ¡Para Susy Royal! ¡Anda con todas buenas noches! ¡Y el salsa! ¡Veite, veinte! ¡La dos, cuatro, tres! ¡Sondideros de corazón! ¡Para Alex Mugui! ¡Sayaga Palomino! ¡Lucy Ben! ¡Para Chofis Ducha Pelo Rodríguez! ¡Andy! ¡El o no ve siete! ¡Para! ¡Todas las R.J! ¡Contigo, panía! ¡El famoso chaleco! ¡Sieke, reque, panía! ¿Para quién? ¡Impresionante! ¡Denisomón y Vadi Cuevas! ¡Me llaman el portátil Santa Cruz! ¡Majos locos! ¡El barrio de los muertos! ¡El chocicuero! ¡La gente llorra! ¡Abuelos checos, neco chino! ¡Payaso! ¡Allán al cielo! ¡Para que el foco de Nalo Richie Pino! ¡Y su garmata moros! ¡Agoniza se va! ¡Alecione! ¡O mar rojas! ¡Ánimo señores! ¡Denisomón! ¡Denisomón! ¡Noventa y siete! ¡Sarán! ¡Esa noche! ¡Ya venimos y llegamos! ¡Viva Rios Asega! ¡Y se va reportando! ¡Para Cholomón y Iglesias Campanda! ¡Aquí ejercicio siempre con la paria! ¡Organización 243! ¡Para Pecho, Semin y Lenny! ¡Airon Pérez! ¡Pirmaciones Nalo Guilá! ¡San Juanito Calmeca! ¡Un sonido cibernético! ¡Ángel Aguilar! ¡Aquí ejercicio siempre con la paria! ¡Aquí ejercicio siempre con la paria! ¡Listo! ¡Para Maya Moro Lobo Jr. ¡Emilio! ¡Para Catoní Escamala! ¡Ay, gris! ¡Para Jordi! ¡SMSS! ¡Sanidadito! ¡Viva K! ¡Tú dejá! ¡Harry Potter! ¡Y también solidero! ¡Digo más de tío! ¡Solidero Latino TV! ¡Pepa TV! ¡Y Pancitas TV! ¡Y el grupo Cojó y Buenas Noches!